Hay personas para las que no existen palabras suficientes, pero yo hoy quiero intentarlo contigo. Gracias por tu amor sin condiciones, por la bondad que siempre tienes para mí. Gracias por cuidarme desde el primer constipado hasta la primera vez que me rompieron el corazón y mucho más. Por tu delicadeza al acariciarme y por enseñarme cuando no sabía nada y cuando me creía que lo sabía absolutamente todo. Por tu fortaleza que aún hoy intento imitar. Ojalá fueras consciente de la grandeza de tus palabras y de la humildad con la que las llevas. No quiero que te sientas nunca incompleta porque yo siempre voy a estar para ti. Veo en tu mirada que sabes lo que es estar jodida y que quieres protegerme a toda costa. Yo sé que si fuera por ti no habría un kilo de maldad en el mundo y que todo se vería tan lindo como cuando tú sonríes de verdad. Gracias por tu manera de ofrecerme la vida. Yo soy nativa de ti. Gracias por nunca hacerme sentir pequeña y por darme las obligaciones suficientes para aprender a valorar lo que es conseguir las cosas por uno mismo. Yo sé que en ti siempre va a existir un mar inagotable de paciencia y que en quererme nunca te has puesto límites. Eres revolucionaria con tu sonrisa. Capaz de tranquilizar todas mis guerras y de unir mis pedazos con tu verdad. Gracias por apoyarme en todos mis sueños desde ser profesional del waterpolo hasta tocar el xilófono en la mejor orquesta del mundo. Quiero que sepas que aunque yo siempre esté yéndome a buscar aventuras y tú siempre me dejes zarpar esperando mi vuelta en la orilla, tú eres el timón de mi vida y mi rumbo siempre vuelve a ti porque eres la persona más importante de mi mundo. Te quiero muchísimo, mamá. Mucho, mucho, mucho. Gracias por ver el video.